¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y en el día de hoy vamos a estar jugando un escondite extremo en el cual me estarán buscando 4 compas y el que logre encontrarme se va a llevar un premio de 20.000 dólares. Este vídeo chicos está patrocinado por la aplicación de Juvie, es una aplicación fantástica para encontrar a gente con tus mismos intereses, con tus mismos gustos para que juegues con ellos. En esta aplicación simplemente tú te registras, te haces ahí un perfil, pones unas cuantas fotos, los juegos que juegas, tu edad, de dónde eres, en qué idiomas hablas y rápidamente esta aplicación se encarga de buscarte a gente con perfiles parecidos a los tuyos para que puedas mandarles una solicitud de amistad y si ellos te la devuelven puedes iniciar una conversación con ellos para conocerlos mejor y poder jugar a lo que quieras, bueno, a lo que hayáis puesto que jugáis en común, ¿no? Que de eso se trata al final. Pero vamos, que esto no solo se limita al juego porque yo he visto por aquí que hay muchos perfiles, que bueno, que os podéis sacar muy buenas amigas y muy buenos amigos para juegos. Bueno, ya me entendáis. Yo, por ejemplo, me he encontrado antes por ahí a Pacifica que me manda solicitud, la he agregado y bueno, viendo su perfil que juega Minecraft, Horizon y estas cosas, no sé yo si está aquí pues para jugar al Minecraft o para buscar a alguien con quien pasear al perro. Pero bueno, como ahora mismo no vi en Madrid, pues ahí se ha quedado el asunto. En fin, gente, te deis el link en la descripción y atentos, quedamos hasta el final del vídeo porque hay una sorpresita para todos que os va a encantar. Esto lo estoy grabando después de haber ya grabado todo el vídeo, ¿vale? Y os aseguro que al final hay una pedazo de sorpresa. Gracias también en parte a Invictor y a los chicos de la aplicación de Juvie. Vais a flipar con este escondite y con el resultado final. Así que vamos con el escondite extremo. Pues prepararos porque empieza el escondite extremo con un premio de 20.000 dólares. Y a su necesidad, os he escogido a vosotros entre lo mejor de lo mejor porque sois los más astutos, los más tramposos. Y bueno, necesitaba también algo de ventaja. Así que chicos, vosotros vais con esta equipación. Yo por mi parte voy a llevar todas estas cosas superhackers con las que os voy a tratar de trolear para que no podáis encontrarme. Vale, Spide. Lo descubriréis a lo largo del vídeo. De momento ponedos a contar y recordad que el que logre encontrarme se llevará 20.000 dólares o una gran sorpresa. Chon, chon, chon. ¿Estáis contando? ¿Qué voy a hacer con 20.000 dólares? Voy a irme, japo. A ver, yo creo que el primer escondite... Oh, el primer sitio donde me voy a esconder va a ser aquí, pero va a ser así. ¡No! ¡Venga, vamos, vamos! Lo vais a encontrar en la vida. En la vida. Vale, vale, vale. Me había visto con los renos yo, eh. De reojos. Eh, eh, que no vale mirar cuando cuentas. Pero fue una mirada piadosa. Tú con los renos estás muy bien, Sparta, eh. Vamos, estás justo alaito mío. ¡Está viendo! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Adiós! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡A quién veía! ¡A quién veía! ¡A Victoria y Raptor! ¡Nos he visto a los dos! ¡Eh, hombre! ¡En la casa! ¡En la casa! ¡En la casa! ¡Hombre, en una casa! ¡Podría estar en una casa, sí! ¡Con los alrededores de la casa! ¡De hecho, a lo mejor! ¡A lo mejor estoy en una casa! ¡Hombre, también veo a Asparta! ¡Ah! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡En la casa, en la casa! ¡En la casita! ¡En la... ¡En la que quiera! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Uy! ¡No vale a artista, sí! ¡Tenéis que buscar a un más chiquito! ¡Aun más chiquito tenéis que buscar! ¡Dentro del geno! ¡Que aquí rompe herrero! ¡Oye, yo solo digo que la cena de Navidad está muy buena, eh! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Rompen la comida, rompen la comida! ¡Rompenlo todo! ¡Rompenlo todo! ¡Rompenlo todo! ¡Eh, eh, pero que no vale romper cosas! ¡No, claro, no vale! ¡Que no vale romper, que no vale romper, desgraciados! ¡No! Creo que ya me he visto. ¿Eh? ¡Hay un Mike amarillo! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡Uy! ¡Aquí, atrás de la casa! ¿Dónde estoy? ¡Está abajo, está abajo! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No vale rompermelo! ¡Que es tramposo! ¡Es la casa abajo, la casa abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Escapa, Mike! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha metido por dentro, se ha metido por dentro! ¡No sabéis verme! ¡Afuera no hay nada! ¡Búscalo! ¡Hazle el perrito guardiado fuera, rato! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Me he super escondido! ¡Que no pueda salir de aquí! A ver, estáis calientes, estáis bastante calientes, pero no lo suficiente. No lo suficiente. No lo suficiente. Deberíais de calentaros un poquito más, ¿eh? ¡Espera! ¡Está aquí! ¡Es la hogar! ¡Está ahí dentro! ¡Está ahí dentro! ¡No, no, no, no! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Reviétale! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Que no se escape! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se dio fuere, se dio fuere, se dio fuere! ¡Dale, dale! ¡Se dio fuere, se dio fuere, se dio fuere! ¡Voy a hacer este muñeco de nieve! ¡No! ¡No estoy ahí! ¡Me está pegando! ¡Sí es, sí es, sí es! ¡Ah! ¡Me acabas pegando este muñeco de nieve! ¡Lo que pega el muñeco de nieve, chaval! ¡Espera, que me habéis dado una idea! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Es un hacker! ¡Está aquí! ¡Está aquí todo el rato! ¿Dónde está metido? ¡Espera, tío! ¡Esto no vale! ¡Está haciendo trampa todo el rato! Lo que no vale es estar pegando todo el muñeco de nieve. ¡Acabo de encontrar una! ¡Acabo de encontrar un hueco! ¡Aquí hay un hueco por aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vais mal, eh! ¡No, no vais mal! ¡Pero siento deciros que ahí ya no estoy! ¡Has tirado! ¡Has tirado! ¡Has tirado! ¡Has tirado! ¡Has tirado! ¡Has tirado toda la vuelta! Bueno, ahora que tengo tanto frío voy a refugiarme en un sitio de invierno calentito. ¡Eh! ¡Está en el glu! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va por él! ¡Va el crash! ¡¿Qué?! ¡Se ha ido! ¡Que es que era pasó! ¡Se ha ido! ¡Se ha desesperado! ¡Mirao! ¡Dale ahí! ¡La caseta! ¡La caseta! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí he estado! ¡Lo he visto, espero que lo he visto! ¡Ay! ¡No te puedo dar salida! ¡Eh! ¡Eh! ¡No voy a romper! ¡No os mato! ¡No os mato! ¡Eh! 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 ¿Qué es? ¿Tiene que estar para hacer algo del suelo? ¡Eh! ¡Aquí hay una cabeza de Mike! ¡Sí, soy chiquito! ¡Aquí hay una cabeza de Mike! ¡Me he hecho chiquito! ¡Sí! ¡Soy muy pequeño! ¡En los libros! ¡Mike! ¿Os puedo matar si os tiro fuego artificiales? ¡Eh! 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 ¡Me tengo que retransformar! ¡Me retransformo! ¡Se ha por él! ¿Qué? ¿Qué soy? ¡Se ha tepeado! ¡No! ¡Estaba aquí! ¡No os he podido ir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Os dije que había un scoutito expreso! ¡Puedo atravesar el suelo! ¡No puedes darme bajo el hielo! ¡No puedes darme bajo el hielo! ¡Romper! ¡Romper el hielo! ¡Venga! ¡¿Quién quiere romper el hielo?! ¡Adiós! ¡Está aquí! ¡Estaba bajo el puente! ¡¿Dónde?! 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 ¡Estaba por aquí! ¡Estaba por aquí la última vez que lo vi! ¡Puede ser! ¡Puede ser que estuviese por ahí! ¡No estoy libre! ¡Pero! ¡Es una pista! ¡Algo más fácil! ¡Una pista! ¡Pues creo que me he reconvertido en otra cosa! ¡Está poniendo bloques! ¿Qué ha pasado? ¡No! Sí he puesto bloques por ahí ¿no? ¡Sí! ¡Los ha puesto aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí han puesto los bloques! ¡No! ¡Estáis fríos! ¡Eh! 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 ¡Es un pixel! ¡Es un pixel! ¡Es un pixel! ¡Míralo! ¡No! 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 Sortear 40 mil dólares conmigo para todos los que nos están viendo ahora mismo Porque gracias a Yubi la aplicación que os he enseñado antes y que ahora os explicaré cómo participar si quiere Víctor Podemos hacer un mega sorteo para todos nosotros 40 mil dólares ¡Se hace sorteo! ¡Se hace sorteo por Navidad! Bueno, ¿qué? ¿Os ha sorprendido, eh? Os había dicho que había una gran sorpresa Este es mi pequeño regalito De Navidades para todos vosotros Hemos hablado con la gente de Yubi Y junto a Invictor os vamos a hacer un pedazo de sorteo de 40 mil dólares Sé que estéis deseando todos ver cuál es el sorteo, qué es lo que vamos a sortear y sobre todo cómo participar Así que no me enrollo más ¡Vamos con el vídeo de presentación! ¡Woo! Sorteo de 40 mil euros y más Entre montones de dispositivos Gracias a Yubi Tenéis el link de la aplicación en la descripción Ya os he dicho antes, es una aplicación extraordinaria para conocer a gente Con tus mismos intereses, con tus mismos gustos Para jugar En estos tiempos de COVID en los cuales uno se aburre mucho en casa Y no es suficiente con tener amigos para hablar Pues esos del colegio, que son un muermo, un tostón Quieres conocer a gente que piensa lo mismo que tú Al instante Gente con la cual puedes pasar el rato de verdad Jugar Y divertirte ¡Sí! Es la forma más rápida de conocer a gente nueva De hecho, esta aplicación no te deja conocer amigos tuyos Te los tienes que encontrar de casualidad Y cuando por fin te conectas con alguien Puedes chatear con él para conocerlo Y hacerte tu mejor amigo Amiga O algo más Porque la gente pasa aquí el tiempo haciendo de todo En fin Vamos con el sorteo Valorado en 40.000 euros Vamos a sortear Tres iPhone 13 Tres Samsung S21 Tres ordenadores portátiles gaming Cinco Playstation 5 Cinco Xbox series Bla, bla, bla Cinco Nintendo Switch Cinco Oculus Rift Cinco... No, veinte teclados gaming Veinte ratones gaming Veinte... Ya me lío, chaval Bueno, que tenéis el link en la descripción Creo que os va a molar mucho Además, participar en este sorteo Es igual que jugar un juego Tú te tienes que descargar la aplicación Te haces tu usuario Hazlo, pues, lo más atractivo posible Si tienes fotos en las que salgas bien Pues ponte bien Porque nadie quiere ser amigo de un muermo La gente busca gente fresca Gente que parezca buena en juegos Y que parezca divertida, ¿no? Pero bueno, basta de palabrerías Os voy a explicar visualmente Cómo funciona la aplicación Yo creo que es muy sencillo Vosotros os descargáis la app Y automáticamente os va a pedir Que os hagáis un perfil En el cual, pues, podéis agregar Vuestas fotitos Los juegos que jugáis Yo, por ejemplo, pues, obviamente Me he puesto Minecraft, Roblox, GTR Las plataformas en las que juegas Yo, fundamentalmente, PC Las horas al día que sueles jugar Claro, o sea Si alguien juega muy poquito Y tú juegas mucho A lo mejor esa persona Pues no te interesa, ¿no? Y luego, pues, puedes poner también Un poquito de bla, bla, bla Sobre ti Pues para que te conectes Con gente más parecida a ti Y que sea más probable Pues que encuentres a alguien Que de verdad, pues, pueda ser Un buen amigo para ti, ¿no? Y, bueno También puedes decir cosas sobre tu app Como apariencia física Como la medida Y esas cosas que me parece un poco como Bueno Cada uno va lo que va, ¿no? Y por último, por supuesto Los idiomas, ¿vale? Me parece fundamental Que si hablas español Lo pongas Pues para que te busque gente Que hable tu idioma Una vez tienes tu perfil Para participar del sorteo Que yo creo que es lo que más Os interesa al momento Pues tenéis ahí un botoncito Que es el sorteo Y aquí os salen Bueno, en primer lugar Pues el tiempo que queda Para que sea el sorteo, ¿vale? El tiempo que tenéis Para agregar a los amigos A 30 amigos Y, pues, por supuesto Todos los productos Que se están sorteando Y, muy importante Las reglas, ¿vale? Las reglas son dos, realmente ¿Vale? Seguir a Juby en Twitter ¿Vale? Entonces ponéis ahí Pues, ¿cuál es vuestro Twitter? Por cierto, yo lo he puesto mal ¿Vale? Ahí está, corregido ¿Vale? Minecraft YT Y tendrías que seguirlos Yo, como podéis ver Pues ya les seguía de antes Muy bien Y luego, por otro lado Pues te dice Para conseguir participaciones Tienes que conseguir Agregar a 30 amigos O O Encontrarte a un youtuber Que eso cuenta por 10 ¿Sabes? Si vosotros me encontráis Y conseguís que yo os agregue Os dan automáticamente 10 participaciones Y bueno, en fin De entre todas las participaciones Y boletos que tengáis Tanto tú Como el resto de gente Que haya hecho Pues la participación en el sorteo Se van a elegir 83 ganadores ¿Vale? Son 83 premios en total Yo creo que es bastante probable Que te toque algo A ver Es difícil, ¿no? Pero es mucho más fácil Que una lotería O un sorteo de estos De gigantes nacionales Y bueno Dicho eso Vamos a entrar en materia Os voy a explicar Pues cómo se agrega gente Simplemente vais a la partecita Esta de la izquierda Y ahí ya os empiezan a salir Pues perfiles Ojo Que suena fácil Pero es que para agregar A 30 personas Esas 30 personas Te tienen que agregar a ti A la vez ¿Vale? Si no os agregáis mutuamente No sois amigos Entonces el juego Juego Es que para mí es como un juego De hecho he estado viciado A conectarme con gente Consiste en eso Tienes que tratar de agregar a gente Ser selectivos Y elegir a gente Pues que Pueda combinar bien contigo Porque tenéis un límite De solicitudes Que podéis mandar Pues por cada hora O cada ciertas horas ¿Vale? Eso se va recargando Es como el maná ¿No? Como la energía que tienes Para poder mandar solicitudes De amistad Y bueno La cosa es que tú vas buscando Y te puedes salir Cosas Que pedo Que soy yo O sea Es un impostor Michel Cardo Madre mía Que fotos se puede la gente Por supuesto Que te voy a hacer Uy Mamasita Mamasita de Mike Que pedo Esta es mi madre Espera Espera ¿Cómo va a ser esta mi madre? ¿Qué es esto? ¿Por qué está mi madre aquí? ¿Qué es esto? A esta lo tengo que agregar Chicos Del tirón Del tirón Voy a abrirle md Esto no puede ser Esto no puede ser Mamá ¿Eres tú De verdad? Uy Me está escribiendo Chicos Me está escribiendo Mi madre Miguel ¿Qué haces aquí? ¿Pero cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué hago aquí? O sea La pregunta es ¿Qué haces tú En lluvia? O sea ¿Qué leches a mi madre aquí? Ah Es que también Quiero un iphone ¿Cómo? O sea Se ha metido en la aplicación Para agregar a gente Para ver si le toca A un hijo del sorteo A ver A ver ¿Cómo está el perfil? Mamacita de Mike 36 años Se ha quitado años Así de momento Y tiene Las fotos De la protagonista De la casa de papel Es que es como ¿Por qué? ¿Y por qué tienes Las fotos De una actriz Famosa En tu perfil? O sea Es que Es que flipo Es que con las de verdad No me agregaba nadie Pues que quieres Es lo normal Esta aplicación Es para gente joven Que se mete aquí A jugar juegos Pero de hecho ¿Qué juegos dice? Que juega mi madre Juega Fortnite Sí Todo el día Mi madre está Y dándole al Fortnite Sí, sí, sí Vale chicos Se me ocurrió una idea Una idea Aprovechando que está aquí Mi mamasita Voy a intentar trolearla Poniéndole letras De una de mis canciones Para ver cómo reacciona ¿Vale? A ver qué se piensa Que le estoy diciendo No quiero tu piecito ¿Qué te pasa ahora? No me huelen los piecitos No me huelen los piecitos Ha leído mal Piencito Qué asco de menú Pues tu padre Se los come con ganas ¿Te crees que está rico? ¿El qué? Pues cómetelo tú ¿Qué? No te entiendo Que estómago me late También quieres chupar pies No, 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 no Ya déjate de dietas Tranquilo que la cena de Navidad Va a ser algo muy rico Eso espero Como de cenarme de en pies Yo no vuelvo a casa por Navidad Y dame chocolate Te postres y te portas bien O hago las maletas ¿Cómo? Ya vienes Chocolate con almendras ¿Chocolate qué? Chocolate con almendras No, no ¿Qué te pasa con el chocolate? Chocolate con almendras Deja de pensar en chocolate que estás a dieta Tome chocolate Te he dicho que no Adimas, sabes que va a haber esta Navidad de cena Chocolate con almendras No, dieta Que no, dieta y una ensalada de chanclazos de postre Está cabreando de verdad A este paso no me invita a cenar por Navidad Bueno, yo sigo con la estrategia Chocolate con almendras Mira que consigas con lo del chocolate Lo único o dulce que vas a tomar va a ser un tortazo Dame chocolate No Un tortazo con la mano abierta Vale chicos, voy a parar ya porque si no Estas Navidades definitivamente no se come Le voy a pedir perdón Perdona mamá Que me ha bloqueado Me ha bloqueado Me has bloqueado Que es la broma Yo creo que la he liado Me ha bloqueado chicos Ya no me habla Bueno en fin chicos No me enrollo más Espero os haya gustado mucho el escondite Espero os haya molado mucho el sorteo que os hemos traído junto con Juby Recordad, link en la descripción Nos vemos en la próxima Apoyad mucho el vídeo si queréis más sorteos Y nos vemos pronto Adiós Chau Chau